Música Me gusta vivir siempre lejos 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 Me siento muy afortunado Por todos los que me he tenido Me gusta vivir siempre lejos Me gusta vivir siempre lejos Cuando se ha venido este balcón Me empieza a devorar Me encanta vivir siempre lejos Porque cuando te he dado un brinco 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 Me gusta vivir siempre lejos Me gusta vivir siempre lejos Te he dado un brinco Me espero por un rato Y el negocio da buenos frutas Por eso vamos avanzando La frontera sigue creciendo Los clientes son seleccionados El producto sigue exportando Franklin Sembach Me gusta andar muy bien vestido Por donde quiera que me paro De mi muñeca no se lo hablo Carros alemanes yo cargo La arena linda me fascina Y las carreras en caballos Soy un gallo de pelea pa' las morras Disfruto de los momentos Y cuando quiera algo en serio Me espero por un rato Sinceramente y esto dice